Desde tempranas horas de la mañana, miles nicaragüenses, en especial los granadinos, se acercaban hasta la casa natal de Sor María Romero, para agradecer y venerar a nuestra Beata Granadina por los favores recibidos. La primera Eucaristía de la mañana fue presidida por el Padre Omar Cordero, párroco del Santuario Nacional Jesús del Rescate de Popoyoapa en Rivas. En su homilía en la pequeña capilla de la casa natal de Sor María Romero, el Padre Cordero recordó que la Beata Romero fue una sierva de Dios y que no era indiferente ante el dolor o a la problemática ajena del más necesitado. Conoció, amó y sirvió a Dios en esta vida, en cada persona, en cada situación, y trató de darle una respuesta, de decirle a Dios, te amo, pero con hechos, en cada circunstancia, en cada persona, aún cuando a veces significaba para ella sacrificios y pasaba por los, porque a veces pasaba por los, incluso económicos, y le decían las hermanas, pero ¿para qué serían? ¿Quién la mandó? Como quien dice, ese es un problema y que usted se lo buscó. Y decía a Sor María, no, yo no, yo no me lo busqué. Son antojitos de mi reina y de mi reina. Y yo, ¿cómo le voy a decir que no? Pero esos antojitos de mi reina y mi reina es asumir la vida con responsabilidad. Porque es más fácil hacerse el de la oreja mocha, es más fácil hacerse el ciego, es más fácil hacerse el tonto y pasar indiferente ante todas estas cosas que vemos, oímos, tocamos y que son para nosotros un reto. Es más fácil pasar teleos, como aquellos de la parábola de Buen San Maritano. María Romero Meneses nació el 13 de enero de 1902 en nuestra ciudad de Granada. Ayer conmemorábamos 38 años de su fallecimiento y el próximo 14 de abril del 2016 cumplirá 14 años de su beatificación a manos del Papa San Juan Pablo II. Al finalizar la Eucaristía los feligreses le cantaron las mañanitas a la Beata Sor María Romero. La cámara de Fernando Rivas les informó José Carlos Martínez.